¿Cómo se sabe mi sensación? Tras bajar de peso, la hija de Jenny Rivera está más sensual que nunca y Aki Rivera, la hermana de Chiquis Rivera foto, Universo Yaki Rivera ha trabajado en mantenerse saludable a base de ejercicio y una buena dieta. Tras bajar de peso impresionantemente y todo su esfuerzo la ha empoderado para continuar. La también cantante se ha convertido en toda una experta en la moda y suele compartir sus atuendos Mast Fashion con todos sus seguidores. En una publicación reciente Rivera posó de espalda con unos jeans ultra ceñidos que marcaron toda su esbelta figura. La famosa combinó con una suéter amarillo y unos zapatos negros. Los comentarios de sus fans no se dejaron esperar. Bella como tu mami, escribió un fan. Tú, mi querida, te ves hermosa. Que Dios te bendiga, comentó otro seguidor. Guau, te ves hermosa, eres una inspiración para mí. Desearía tener tu determinación para bajar de peso, otro admirador añadió. Te ves divina, se nota todo tu esfuerzo que has logrado. También se pudo leer entre los comentarios. Adiós. Adiós.